Bueno, 8 y 10 de la mañana cambiamos de tema y hablamos ahora de nuevas iniciativas que están sucediendo en Ucrania porque varias empresas están diseñando drones con inteligencia artificial para ayudar a volar a una vasta flota de estos dispositivos llevando la guerra a territorios inexplorados mientras los combatientes compiten por obtener una ventaja tecnológica en la batalla. Esto fue lo que informó una agencia de noticias internacional. Ucrania está esperando que el despliegue de drones con inteligencia artificial en la línea del frente le ayude a superar la creciente interferencia de señales por parte de los rusos y bueno, le permita que los vehículos aéreos no tripulados trabajen en grupos más grandes. El desarrollo de drones con inteligencia artificial en Ucrania se divide en términos generales entre sistemas visuales que ayudan a identificar objetivos y hacer volar drones hacia ellos mapeo del terreno para la navegación y bueno, también programas más complejos que permiten a estos vehículos aéreos no tripulados operar en enjambres interconectados. ¿Has visto en complaining? ¿Ya? Sí. ¿Suscríbete al canal mas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!